Bueno, que es un día histórico, que es un día muy especial, que nos va a permitir pensar a mediano plazo, poder profundizar la presencialidad en las escuelas, que es un tema que preocupa mucho a los padres, a las familias. De todas maneras, este sistema de alternancia y de bimodalidad está y puede convivir con la presencialidad plena en aquellos lugares donde se puedan respetar los protocolos y donde puedan organizarse los grupos de manera de poder aplicar el distanciamiento social. Pero la vacunación de hoy es un hecho importante que nos va a permitir avanzar rápidamente, como decía, a la presencialidad. Así que para nosotros es un día de venir a acompañar. Quiero felicitar, bueno, al intendente con toda su gente que ha estado organizando, junto con la zona de salud, toda la gente de salud. Traigo, por supuesto, el saludo de la señora ministra de Educación, Adriana Cantero. Me acompaña en este momento el delegado regional Gerardo Cardoni. Y también la del saludo y la satisfacción del señor gobernador, que tenía mucha expectativa que en su ciudad pudiera rápidamente avanzarse en la vacunación con los docentes. Así que es un día muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.